¿Y qué opinas sobre el renombramiento de Manuel Zelaya Rosales para hacer estas negociaciones a lo entiendo en las bancadas? ¿Y qué opinas sobre el renombramiento de Manuel Zelaya Rosales para hacer estas negociaciones a lo entiendo en las bancadas? ¿Y para usted, diputado, puntualmente? ¿Y qué opinas sobre el renombramiento de Manuel Zelaya Rosales para hacer estas negociaciones a lo entiendo en las bancadas? ¿Y qué opinas sobre el renombramiento de Manuel Zelaya Rosales para hacer estas negociaciones a lo entiendo en las bancadas? ¿Y qué opinas sobre el renombramiento de Manuel Zelaya Rosales para hacer estas negociaciones a lo entiendo en las bancadas? ¡Gracias!